¡Hola chicos! ¡Chicas! ¡Bienvenido! Esta es una nueva edición del programa Juventud Dilimitada. Es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Yo soy Samantha Pilarte y tengo el honor de estar otra vez con estos muchachones. La perdido, ¿verdad? Yo creo que hay algo pendiente en eso. Sí, se monta el pescadito que te pedimos. Bueno, no, tranquilo chavales, tranquilo, tranquilo. Y eso lo voy a dar ahorita porque estamos en el calorcito del trabajo y todo, pero ya habrá momento, ya habrá momento. Este, he vuelto. Tenemos nuevos temas. Tenemos este nuevo súper invitado. Sí, otra vez sino una, Stephanie. Bienvenida. Gracias muchachos, pues la verdad es un placer poder compartir la crítica que tanto nos gusta a los jóvenes. No, vengo poder. Viene y así ven. Ah, claro. Rebanando de todo un poco. Y la verdad es que pues tenemos como siempre temas súper interesantes, temas que a los jóvenes nos interesan y que especialmente son súper relajados. Qué gusto poder estar con Jesús, con Clara, con vos, Samantha, y compartiendo y ahí vamos a armar el debate. Claro que sí. Hoy traemos un tema que me gusta en lo especial porque habla de la música. A nosotros los jóvenes nos mueve la música, escuchamos mucha música, estamos estudiando, estamos escuchando música. Sobre todo si son universitarios. Así es, sobre todo. En tiempos de tarea, en tiempos de desvelo, en tiempos de bañarse porque no hay que mentirnos, ¿verdad? Aquí no se baña con música. Y cómo es que a veces que estamos tristes, estamos con problemas y la música nos ayuda. Así es. Y así es maravilloso. Qué maravilloso. Acá me avisar esto todo. Pero, pero, el tema en sí es cómo este medio, cómo la música ha sido como esa calle que nos ayuda a hacer denuncias. Todo tipo de denuncias. Denuncias de carácter social, político, económico, amoroso. De hecho, hermana, por Dios. ¡Alto de media! ¡Alto de media! Claro, claro, nos sentimos tan identificados porque nosotros, bueno, ahora con la nueva era, pues hay que admitirlo de que se está produciendo poca música que esté generando controversia, que esté generando crítica. La calidad, a mí me disculpan, pero la calidad, yo siento que se ha perdido porque, y de ahí, no es, o sea, no es que yo esté subestimando el género, ni mucho menos, pero si comparamos la trova, por ejemplo, con el pop, evidentemente hay más contenido en la trova y quiero sentir, ¿verdad? No sé si soy la única que tiene más calidad, pues, por el contenido mismo. Como el pop es dos, tres mezclas que peguen, que todo el mundo las tenga aquí adheridas en la cabeza, y esa es la fórmula del éxito. Así es, lamentablemente, actualmente, o sea, se mira mucho eso, pero tampoco hay que generalizar porque hay sus grupos, sus géneros que también han servido en la actualidad, que son bastante populares y sirven para llevar esta denuncia social. Sí, también, claro que sí, entonces. Y especialmente, por ejemplo, los movimientos nicaragüenses que posteriormente vamos a estar tocando un poquito del tema, es interesante la cantidad de chavalos que ahora están interesados en hacer música de denuncia, tanto en los diferentes temas, como ya lo mencionaba Samanta, ecológicos, sociales, políticos, etcétera, los géneros, varías, y géneros que antes no eran tan populares o eran despreciados, así, ahora, subestimados, ahora pues están agarrando un poquito más de popularidad y los chavalos también a través de eso pueden agarrar mayor confianza. ¿Sabes qué? Interesante lo que me estás diciendo porque hasta religioso, o sea, es una manera, ahora los chavalos por medio del rap, te lo digo, porque casualmente uno de nuestros compañeros de clase tiene un hermano, el hermano creo que está en quinto año, por ahí, ellos son religiosos y por medio del rap hacen diferentes denuncias, difunden mensaje de Dios con respecto a su religión, entonces qué maravilloso de que se sigan utilizando este medio como tal para seguir llevando mensajes. Y creo que ahí de cierta forma hasta se quitan un poco los estereotipos, ya que géneros urbanos como el rap, hip hop, por lo normal se atribuyen a, o sea, por así decirlo, gente vaga, gente que no... Claro. Los sectores no tan aplaudidos por la sociedad. Exactamente, pero que en realidad no, que sirven realmente porque es la misma música, es un género musical y sirve para llevar un buen mensaje. Qué importante eso que mencionabas, porque por ejemplo nosotros tenemos tanto interno en el país, tenemos ciertos estigmas como a lo externo, por ejemplo podríamos decir que Nicaragua en otros lugares se reconoce por la cumbia y tal vez no, entre los jóvenes lo más popular quizás es el rock, que es muy escuchado. Así es. Entonces de una u otra manera vamos quitando todas esas ideas preconcebidas que había y pues vamos cambiando un poquito la dinámica y eso es súper importante. Claro, pero a ver, comencemos por parte así, para... A ver, menuzal, menuzal así, taquito por taquito, a ver. Como el pescadito de más tarde. Como el pescadito de más tarde, no, pendiente, pendiente. Yo quiero ceviche, por favor, riquísimo. No, me fui largo, me fui muy largo como para traerlo, pero ahí se los debo, ahí se los debo. Bueno, en Nicaragua, en Nicaragua los artistas que se han encargado de hacer denuncias por corrupción, por, este, porque no están de acuerdo con el sistema que hay para elegir al presidente. O las desigualdades sociales. O las desigualdades, para hablar de acoso, para hablar de tantos asesinatos, para hablar de robo. Incluso sobre temas ambientales. De temas ambientales, importante, porque ahorita sentimos un calorcito que nos está matando, nos proporciona dolor de cabeza. Andá a ver si cuidamos al medio ambiente, qué hace la gente, tira la basura. Exactamente. Y hay personas, hay artistas nicaragüenses que se encargan de hacer ese tipo de denuncias. Entonces, comencemos a hablar. Mira, yo aquí lo tengo. Y no me deja estar tranquila. Cuando hablábamos de las desigualdades, yo me acuerdo que, bueno, yo crecí en una familia, de verdad, donde gracias a Dios tengo a mi papá y a mi mamá. Entonces, ellos tienen gustos bastante peculiares por la música y a mí me criaron con canciones de cuna como Duerme Negrito, El Negrito Cuñú Cuñú, o sea, cosas así bien, digamos, folclóricas, tradicionales. Y esta canción del Negrito Cuñú Cuñú, que es de Mario Montenegro, es una canción en donde nosotros podemos ver las denuncias que hay de las desigualdades sociales. La mamá del Negrito deja a su hijo solo por ir a cuidar al hijo del blanco, al hijo del rico. ¿Y quién cuida al Negrito después? Y como el Negrito, sabemos mucho, a mí me tocó crecer en una familia en donde mi mamá y mi papá trabajaban. No es que no me quisieran, ¿verdad? Hay casos de casos. Mamá, declara. Hay casos de casos. O sea, yo estoy feliz, ¿verdad? Pues, de la familia que tengo, pero me tocó criarme más con mi abuelita. Y con alguna señora que nos ayudara en la casa. ¿Qué? Con ellos. Y de ahí, mi madre no fue a cuidar el hijo blanco de ninguna persona, pero sí le fue a hacer la bolsa a otra gente, ¿me entendés? Por estar trabajando. De hecho, ese es un tema que creo que, por lo menos a los nicaragüenses, de alguna forma hemos estado bastante relacionados. No llega. Igual en mi familia está ese caso. Tal vez no me pasó a mí directamente, pero sí a mi mamá. Mi abuela tuvo, prácticamente durante toda la infancia de mi mamá, ella tuvo que irse a trabajar y era 24 horas prácticamente. Y todo para darle, pues, una mejor vida a mi mamá, a sus hermanos, a mis tíos. Y, pues, prácticamente no se veía, se veía como los padres tenían que ir a trabajar a lugares de gente, o sea, millonarias, de empresas en horarios súper larguísimos, súper duros para poder, o sea, llevar ese pan de cada día a su familia. Y es totalmente válido, porque nosotros necesitamos los empleos, ¿verdad? Nuestra familia. Pero estamos viendo la condición en que dejan a sus hijos, ¿verdad? Y a quien le gusta. Ahora, del acoso también, hay diferentes artistas nicaragüenses. ¡Fanile de la vida! ¡Fanile de la vida! Hay muchos artistas nicaragüenses, más mujeres, que es una lástima que denuncia el acoso, el acoso callejero, qué sé yo, o sea, el acoso en diferentes ángulos, por decirlo así, porque hay tantas maneras de afectar a una mujer. Fíjate que de Samantha, bueno, el acoso, para mí, ustedes saben, todo el mundo lo sabe, que es un tema del que soy muy insensible y del que estoy muy empapada, de hecho. Y mi favorita, creo que es obvio, fue Gaby Vaca, si está viendo esto, quiero decirte que te amo. No, la verdad, su crítica me encanta porque a mí me gusta la gente directa, me gusta la gente que critica fuerte, y que dice las cosas con criterio, con fundamento, dice la realidad sin pelos en la lengua. Entonces, Gaby Vaca para mí representa eso, representa todas aquellas voces que en ciertas ocasiones no podemos protestar, no podemos alzar, o que tenemos miedo, o estamos inhibidas como mujeres. Entonces, el hecho de que ella toque un tema al que, por ejemplo, yo soy tan sensible, o ustedes son tan sensibles, entonces, para mí representa un gran paso, un gran paso en Nicaragua. Ya lo vemos como desde otro ángulo. Hablando un poco sobre las personas que dicen las cosas como son, porque no hay nada más hermoso que ser directo, y que es bueno que la música sea un megáfono para gritarlo. Entonces, ¿será de que los artistas aquí en Nicaragua están tomándose el papel de venir a hacer una crítica, ahorita con tanta corrupción, con tantas cosas tan horribles que están pasando? Porque yo te digo, me acuerdo en una entrevista que le hacían a Carlos Mejía Godoy, y él decía que él, de cierta forma, se alejó de hacer música revolucionaria, música que estuviera empapada meramente a un sistema completamente claro, puro, como le quieras llamar, precisamente porque ya se estaba perdiendo, ya se estaba perdiendo ese espíritu revolucionario, ese espíritu del verdadero compromiso, de ser leal, me entiendes, a tu país, a los códigos, y él se puso a hacer música de una forma muy diferente, a defender la cultura, a resaltar el nicaragüense. Precisamente por eso. Entonces, ¿será de que en realidad los artistas ahora actuales tienen ese como coraje? Porque yo siento que es coraje, y es ser firme. Si yo creo en esto, yo lo defiendo y yo lo hablo, y no me importa. Entonces, ¿será que lo tienen? La verdad, yo creo que, si nos ponemos actualmente, yo creo que sí se tiene, pero tal vez son más contados. Sí. O sea, si nos pasamos, hace muchos años, había como un mayor auge o mayor cantidad de estos artistas que hacían críticas sociales, críticas políticas, etcétera. Políticas, específicamente. Sí, sobre todo debido al contexto en que se vivía. Muchas dictaduras durante la última década del siglo XX. Sí, en las últimas décadas del siglo XX había mucha dictadura. O sea, cosas así que realmente los artistas, los músicos surgieron como ese portavoz para la gente común. Y entonces, sí, creo que en el pasado sí se tenían mayor auge, pero creo que actualmente también los hay. Yo, bueno, este, aterricemos, ¿verdad? Un poquito. Tenemos casos emblemáticos como el de Alejandro Mejía en las distintas colaboraciones de banda o solista que el hombre ha hecho. Ese señor no tiene pelos en la lengua. Exactamente. Le tira a lo que, bueno, no le tira pues, pero digamos, él lo denuncia y lo dice tal cual, las cosas suceden. Y es una lástima porque hay artistas que se ven obligados, ¿verdad? Por ese compromiso que tienen con la sociedad, se ven obligados al exilio. Porque los hermanos Mejías estuvieron exiliados en España un buen tiempo y ahí ellos, o sea, crecieron también como personas, ¿no? Conocieron otras culturas, pero no estás en tu casa, no estás con tu gente. Y por muy comprometido que vos estés con la lucha, no imagino cuán doloroso debe ser el que te digan, mira, aquí no te quieren, andate. Bueno, pues la verdad es que yo pienso que hay más personas tratando de decir las cosas que suceden, denunciando. Pero siento que es una verdad de a medias. No sé qué dicen ustedes, pero vamos a un corte, chicos. Vamos a seguir hasta después. Claro, claro, vamos a seguir hasta después. Los dejo con eso para que me ataquen o lo que sea. Pero regresamos. Para amar una carrera tienes que exigirte una y otra vez. Universidad Central de Nicaragua. Con los mejores estándares en la educación, herramientas modernas y de última generación para el aprendizaje adecuado y oportuno. UCN. Formando profesionales con visión humana y participación activa en la sociedad. Toma una decisión que impacte en tu vida. UCN. Pensando en tu futuro. Matrículas abiertas. UCN. LA Insolencia. CHEC? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las interrupciones que pasan en la calle porque nadie está exento. Es un lugar tan ameno que se escucha todo tipo de ruido. Pero en fin, no solo este es nuestro patrocinador. También están Ópticas Pereira, Universidad Central de Nicaragua. Así que también tenemos a Hotel Solotlán, donde ya también hemos grabado otro lugar, otro negocio que nos ha ayudado bastante para sacar adelante este programa. Todo esto son lugares bellos en donde puedes comer, puedes dormir, puedes ir a pasear. Y nos van a arrepentir, de eso sí tengan certeza. Claro que sí. Y seguimos chicos, seguimos con el gran tema de cómo la música es un medio para llevar mensajes, para llevar denuncias. Pero seguimos con lo nacional. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué personajes están haciendo este tipo de denuncia? ¿Cómo lo tomamos nosotros los jóvenes? ¿Será que en nuestro álbum hay canciones que se traten de denuncias? ¿Será que reflexionemos sobre algún tipo o lo que escuchamos más bien? O sea, nosotros todos los días escuchamos música. ¿Será que será productivo lo que estamos escuchando? Mira, yo tengo algo que aportarles. Aterrizando, ¿verdad? Un poco más al tema de nuestra sociedad nicaragüense. Mencionaba a Alejandro Mejía, pero no podemos dejar a un lado a Manifiesto Urbano antes de que ellos empezaran a producir para el partido. Hay una canción que se llama Hijo de Nadie. No sé, en realidad sí es bastante popular o si mucha gente la conoce, pero es una canción que en lo personal a mí me ha impactado bastante. Pues por el contenido que tiene. Es una denuncia. Y también habla sobre las personas que tienen que emigrar a otros países. Y son acciones que llegan. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces nos enfocamos y nos dejamos llevar por moda. O sea, por lo que está en tendencia. No sé quién lo pone en tendencia. La verdad, porque yo no soy mucho de escuchar música como, por ejemplo, Las Cuatro Babies, que decía Bob. Detrás de cámara. O Bad Bunny. No sé, la verdad no es para nada mi gusto. Mi género es otro. No digo que escuche estrictamente canciones que hablen sobre desigualdades. Es que esto, pero sí, la verdad es que no es mi género esta nueva ola, ¿verdad? Pero en realidad pasa de que los jóvenes a veces evadimos. A veces no queremos como que detenernos y reflexionar. Tal vez no pensar. O sea, sí, porque generamos de una u otra forma en las redes sociales. Son un medio para generar controversia, para decir, esto me gusta, esto no me gusta. Estoy de acuerdo con esto. Esta letra no me parece. Sí, exacto. No es una realidad. Y no lo hacemos. Y no lo criticamos, además, porque la gente la ve consumiendo este tipo de música que no aporta nada. No educa. No aporta nada. Pero es que, o sea, yo también culpo a los canales que tenemos. No promueven esta buena música. Y por más música nacional que haya, lo que dan es otro tipo de música nacional que no está del todo malo. Pero no tenemos que perder de vista la importancia de una denuncia. Realmente la publicidad que se le da a la música actualmente es solo aquella música que te vende. Sí, la que pega, la fórmula. Que te genera dinero, que te genera, o sea, muchos beneficios en cuanto a lo monetario. Esa es la que más se trata de reproducir, más se trata de difundir entre la gente. Aquí hablaba con usted de que en realidad, con respecto a la denuncia, no solamente está lo que venía repitiendo, lo político, cuestiones de acoso. Sino también ambiental. El dúo guardabarranco, bueno, ahora que en paz descanse don Salvador Cardenal. Pero sí, este, lo que es Katia, lo que son sus hijos, Secha, que incluso de que estuvo en sus programas anteriores, anteriores, perdón. Entonces, son agentes de cambio, son personas que están preocupadas, son personas que hacen denuncia, personas que se preocupan y que dicen, no, es momento que reflexionemos, detengámonos. Y que realmente están influyendo en nosotros los jóvenes. Por ejemplo, hace poco nosotros tuvimos, te acuerdas a Mata, en un concierto que se presentó Secha, Katia Cardenal. Y era increíble ver cómo, sí, era increíble, algo así era el nombre. Y era increíble ver cómo había un montón de chavalos y chavalas en ese lugar. O sea, el auditorio estaba lleno y la gente estaba disfrutando de esa música. Claro, pero es que vamos al caso también, Jesús, por ejemplo, yo siento de que aquí en Nicaragua sí hay música de denuncia. En menor medida. En menor medida, ajá, esta es la palabra correcta. Pero sí hay. Lo que pasa es que nosotros no lo estamos consumiendo. Hay un sector de la población, un sector de los jóvenes, que realmente sí, porque tienen, a suerte sonar a feo a decirlo, pero que tal vez tienen un poquito más de conocimiento, se sienten más identificados, están más allegados a esos problemas sociales. Pero gran parte de los chavalos no escuchan, gran parte solo consumen música internacional, música... Pero, ¿sabes qué pasa también? Son los medios en donde esta música se difunde. ¿Por qué? Porque las radios, por ejemplo, una persona que vive en el campo, que vive en determinado lugar, no te va a ver televisión. Tal vez la señal no llega muy bien, te escucha radio. Entonces, ¿cómo las radios juegan este papel importante al momento de difundir buena música? Y no te estoy hablando de música vieja, es música actual con un ritmo súper alegre, contagioso, muy juvenil, que te habla de denuncia. Entonces, pero no nos estamos preocupando a llevar educación, a llevar información a las personas. Y qué pena, pues, por ejemplo, porque vemos grandes casos polémicos, o sea, te anuncian que va a salir una canción de Shakira, de Kille o algo. Y son un montón de gente, o sea, millones de personas o miles de nicaragüenses que están esperando que salga esa canción. Incluso cuando vienen a los conciertos. Exacto, me lo quitaste de la boca, mira, eso te iba a decir, no les duele ir a buscar el dinero, donde quiera que sea, si van a un concierto de Bad Bunny, el conejo malo. Perdón, pero, hombre, apoyemos a nuestra gente. Exactamente. Y más, aquellas personas, no crean, es un trabajo duro. Es un trabajo duro porque corres peligro, porque sabes de que no vas a tener la aceptación de todo mundo, sabes de que no toda la población está interesada, porque así duele, pero así no toda la población está interesada. Y los jóvenes somos como que los que estamos en esta línea, por decirlo de esta manera, porque en realidad no nos preocupamos mucho por lo que consumimos, por si lo que estamos escuchando educa o genera controversia. O en las mismas redes sociales decir, salió esta música de tal artista nicaragüense, de Gaby Gavaca, me encanta porque habla de esto y esto y esto, yo lo he vivido. No lo hacemos, no lo hacemos, sale en este tipo de pláticas, en pláticas con tus amigos, pero no sale más allá, no lo damos a conocer. Entonces, creo que sé cómo... Más temprano vos hacías un comentario que incluso, creo que sería bueno, tal vez invitar a quien nos estén viendo, que hagan la prueba, revisar en su playlist cuántas canciones realmente son de denuncia. Definitivamente. Cuando lo diste, o sea, más temprano yo me quedé e incluso la revisé y vi que hay una, o sea, cierta diferencia y pues se va a notar. Y entonces que esto nos ayuda a reflexionar. Sí, es una cosa, sí. Que estamos escuchando, de verdad nos está aportando esto a nuestro crecimiento personal o no. Y también es una pena, por ejemplo, de que las personas que tienen los medios para poder apoyar a los chavalos que están jóvenes, o sea, o los mismos chavalos que tal vez tienen el talento para hacer una letra, una canción, etc. Pues se ven ciertas ocasiones limitadas por estos factores. Y como jóvenes no se ven apoyados. Nosotros era lo que decíamos, bueno, lo que veníamos hablando, que no compartimos, no le damos el impulso. Y a veces una palabra de ánimo, entonces puede cambiarte, puede alentarte a realmente sacar ese producto tan importante. Lo hemos denunciado en programas anteriores, el arte no está bien apoyado. Y hay ocasiones en las que la misma familia te baja la llanta. Y ojo, si alguien tiene pasión y alguien es responsable y es apasionado, o sea, va a triunfar, sea lo que sea que esté haciendo. Pero tanto la música como otros sectores no están siendo bien apoyados. Así es. Importante, chicos. Sí, una de las mayores reflexiones con las que nos vamos hoy, que, o sea, realmente el arte es un medio para hacer cambios sociales. Para de verdad aportar a la sociedad y es algo que debemos tener muy en cuenta. Claro. Y todo tipo de arte. Así es. Yo creo que la música como tal se debe usar con responsabilidad. Las personas que son muy apasionadas, que se yo, siempre, siempre vayan en proa a su sociedad. No vayan en contra de sus valores. Generen, eduquen, informen. Sumen a la sociedad. Exactamente. Entonces, es una lástima. Llegamos, creo que al final de este programa. Siempre nos cuesta despedirnos porque hay un abanico de temas más. Un pendiente. Exactamente. Uno nunca termina. ¿Sabes qué es muy importante? Que ya les dejamos una tarea. En la lista de reproducción tienen que revisar qué música ustedes tienen que hagan denuncia. Y qué música dicen ustedes, no me está aportando nada. Háganse como el examen de conciencia. Y quiero de que comenten. Importante, que realicen esta actividad justo, justo en este video. Hagan sus comentarios. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Háganse un autoexamen. No, también que empiecen a interpretar las letras de las canciones. Porque hay una canción, yo creo que es bastante popular, de Calle 13, se llama Latinoamérica. Es una de las canciones pioneras en la denuncia, y hay del siglo XXI. René no se quedó con el trago amargo aquí en la garganta y lo sacó todo. Y ese, bueno, es otra de las personas que yo también admiro bastante. Y René aprendió de este cantante que se llama Rubén Blades, que también ha sido un pionero en la denuncia latinoamericana. Así que también téngalo presente y ahí anotadito para incluirlos en sus listas de músicas. Compartí con nosotros qué artista vos seguís, que vos decís, este sí, este sí defiende, este sí denuncia. Dejalo en los comentarios. Acordate de darle like, compartir. Compartirlo para que lleguemos a más personas. Exactamente, y también compartir los temas que a ustedes les gustaría que los chavalos, los cantautores pudieran, los temas que pudieran hablar, de educación, de sexualidad, de temas religiosos. Interesante, una canción de sexualidad interesante. Muy interesante, sí. Y ahorita en la meta no me viene una, pero ojo, yo también voy a hacer esa tarea de revisarme. Claro que sí. Chicos, nos vemos hasta la próxima. Es una lástima, pero sí fue un placer acompañarte hoy. Nosotros somos Juventud Ilimitada. Hasta la próxima. Chau.